¿Pero por qué tuvo que decirlo en Televisión Nacional? ¡Qué horrible! Una bella y carismática estrella se ha apagado recientemente. Pero veo a mi catusei, siempre será recordada por todos. ¿A poco no la recuerdas con sus ocurrencias y su peculiar humor que traía en el programa que chulada? Al lado de sus compañeras Marina H y Marta Guzmán, en donde siempre la veíamos sonriente, sin pensar con todo lo que traía cuesta arriba. Y precisamente esa sonrisa engañosa, la que no se esperaban sus compañeras del elenco, durante un juego cuando Nuestra Vero les confesó algo. ¿Qué fue lo que las dejó heladas con esas caras? Déjame te cuento, mi lindura. Durante una transmisión del programa, por ahí en el año 2020, nos encontramos con las bellas conductoras de que chulada, en uno de sus típicos juegos para entretener al público. Claro, al final del día, eso es lo que se busca en la televisión, entretener. Pero Vero, ¿esa fue tu manera de expresar algo tan grande y hacerlo ver normal? A casi finalizar el programa, es que juegan a verdad o mentira, donde eran dos contra una, en donde la que abre el sobre, lee la confesión y las otras dos hacen preguntas que al minuto deben dar su veredicto. Si fallan, toman shots. Muy sencillo, ¿no? Todo era vientos y margaritas hasta que llegó el turno de Vero, quien abre su sobrecito y... No es cierto. Eres muy joven para eso. Pero, ¿por qué se alarmaron sus compañeras? Enseguida diciendo, oye, eres muy joven. ¿Cómo que ya has hecho eso? Mucho suspenso, ¿verdad? Pues lo que confesó Toussaint es... ¿Saben qué es una colonoscopía? Sí. Sus compañeras enseguida se quedaron heladas y niegan rotundamente. Pero Vero les da su veredicto. Llevo cuatro colonoscopías. Es cámara, me adora. Van. Mariana no se contuvo con la tremenda confesión de su compañera. ¿Pero por qué tuvo que decirlo en Televisión Nacional? No, aquel... Aquello, sin duda, sorprendió a sus compañeras. Al parecer, no eran tan cercanas como para saber el historial de salud de Verónica. Recordemos que fue en el año 2021 cuando le detectaron cáncer de mama. Y esta confesión sucedió un año antes. Ay, nuestra pobre Vero ya sufría en silencio los problemas de salud que acarreaba desde su primer cáncer. Era muy joven como para ya haberse hecho cuatro colonoscopías. ¿Crees que su confesión sí era bastante fuerte como para un juego? Deja tu me gusta si es jugado verdad o mentira. Nos vemos para la próxima, mi lindura del chismecín. ¡Suscríbete al canal!